Ok, en Guadalajara el tema de refuerzos es un tema importantísimo, es un tema bastante claro el que se está buscando para el club y obviamente está tratando de traer jugadores de calidad. Hoy con la llegada básicamente de un nuevo director deportivo como lo es el tema hoy de este futbolista tan famoso y tan reconocido como Luis Fernando Hierro, hoy como directivo de Chivas, se abre la posibilidad de hacer modificaciones, se abre la posibilidad de traer jugadores que puedan ofertar un buen nivel, se hace o se busca la oportunidad de traer jugadores que realmente puedan generar un nivel de juego interesante y obviamente el club tiene que tratar de aportar un nivel de juego mucho más claro, mucho más concreto, así que vamos a ver qué es lo que puede aportar hoy al menos para el equipo de Chivas este nuevo directivo que la verdad consideramos que lo hará bien, lo hará muy bien. La cuestión del día de hoy es básicamente el tema de refuerzos, refuerzos que están probablemente para Chivas, hay que recordar que básicamente acaban de anunciar el tema de Fernando Hierro y él en conferencia de prensa declaró ciertas cosas que la verdad creo que son importantes, él ha declarado básicamente que Chivas tiene que pensar en reforzarse en todas las líneas, pero que será más complicado de lo que parece porque sus prospectos de la más alta calidad tienen un costo muy elevado y en otras ocasiones tienden a no estar neta siquiera en venta, entonces es un poco complicado. Aquí hay algunas palabras que dicen lo siguiente, yo sigo pensando que el gran problema de Guadalajara es que el target para potenciar el equipo es pequeñito, para que puedan tener refuerzos y potenciar el equipo, por ejemplo, hablan de Luis Chávez de Pachuca, pero tienen a Jesús Canelo Angulo y a Roberto Alvarado y necesitan un delantero centro, entonces solo hay uno, que es Henry Martin, porque Eduardo Aguirre la verdad que han dado mucho que decir en cuanto a ese aspecto. Así que se habla también de volantes, como es el tema de Luis Romo, Eric Sánchez y Víctor Guzmán, pero sin embargo en México le están aumentando el precio increíblemente a estos jugadores. Hay una lista de refuerzos que la verdad es que suena mucho para llegar, ustedes lo comentarán aquí abajito, a quien les gustaría ver de esta lista, porque es todo un tema. Se ha hablado hoy bastante de Henry Martin, que su equipo es el América y está en un costo de 4.5 millones de euros. Está Eduardo Aguirre, que proviene del Santos y está valuado en 2.5 millones de euros. Luis Romo de Monterrey, valuado en 7 millones de euros. Eric Sánchez de Pachuca en 8 millones de euros. Víctor Guzmán de Pachuca en 7 millones de euros. César Montes de Monterrey en 7 millones de euros. Y Luis Chávez de Pachuca de 6 millones de euros. O sea, las cantidades que se piden son increíblemente altas, son cantidades muy costosas realmente, pero al final creo que son las opciones más disponibles, por así decirlo, ¿no? Son aquellas opciones, por así decirlo, estables para el club. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver en esa situación si se puede llegar a algo por el estilo. Y ojalá que, pues el equipo pueda intentar negociarlo, ¿no? Yo creo que al final es un tema un poquito complicado, el tema del refuerzo, pero la verdad es que hoy se tiene que tratar de buscar este talento urgentemente para el equipo. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver por ahí qué modificaciones hay con el tema. Se habla también ya de la salida de Alexis Vega, creo que no es una novedad, pero básicamente se habla muchísimo de que, bueno, Alexis Vega tendría que salir del club, que al parecer, pues bueno, lo tratarían de fichar algunos otros jugadores de calidad a otro equipo. Entonces, vamos a ver qué ocurre, si al final se puede dar, si no, y qué es lo que acontece, que la verdad es un tema interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención. Les pedimos que, pues bueno, estén bien al pendiente de cada una de esas situaciones y, pues bueno, nos estaremos viendo aquí en la próxima. Así que, cuídense muchísimo, nos estaremos viendo en otra ocasión y hasta luego. Chao, chao.